¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy VilaRab1995 y de la bienvenida al unboxing del teclado y el ratón Mars Gaming. Espero de la calidad del vídeo, porque como que lo he repetido cien mil veces que los móviles me da errores, se me para el minuto veinte de grabación y no me da tiempo explicarlo a los otros. Pero bueno, vamos a abrir esto por aquí. Estoy viendo mi poderoso, poderoso brazo. Vamos a abrir esto por aquí. Esto sale hacia arriba. Ya como para no tener práctica lo he vierto como ochenta veces, así que en teoría no es uno posible de lo bueno. Pero bueno, vamos a quitar el plástico este de aquí. Y bueno, el problema es que da mucho reflejo. No sé si se verá bien. Un teclado bastante normalito. Las chicas son de color rojo. Estas partes de aquí, las bandas de aquí de los lados, se iluminan. Y tiene un tacto en plan teclado de biblioteca. La verdad es que no tiene pinta de ser muy bueno, pero para reventarlo jugando a cualquier juego y no gastar tu teclado bueno está bastante bien. Aparte de los cables están por aquí metidos. Echa esta zona de aquí así que no puedo sacarlo más. Por un lado el teclado. Y por otra parte el ratoncito que está por aquí. El ratón la verdad es que me mola más. El ratón, que es ese de aquí, no sé si se verá en condiciones. Creo que nos voy a acercar un poquito más en la pentella. Vale. Esta banda de aquí, de los lados, se iluminan. Esta de aquí también. Tiene el logotipo aquí. Tiene un tacto muy suave, muy, muy, muy suave. Lo he citado por aquí. Botones para hacer una tecla. En publico en legend. La verdad es que me ha venido bastante bien. Y este de aquí que también está. Tenía 6 por lo que tenía. O sea, por lo que he visto, pero yo solo veo 1, 2, 3, 4, 6, 6 en medio. Y aparte no veo más tecla. Así que mantengo un poquito con esto. Pero bueno, dejando de lado esa parte de fibra es óptico. Así que va a tener una presión letal en algunos juegos. Pero bueno, espero que haya gustado de los bosses. Me gusta Floritos Panamá. Yo le daría este teclado y un cerrato entre el 7 y el 8. Porque la verdad es que me ha costado unos 15 pavos. Y están bastante, bastante bien. Sobre todo el ratoncito este. Así que me gusta Floritos Panamá. Y nos vemos en el siguiente bossy. Hasta la próxima. Y adiós.